Tras el encuentro mantenido con la titular de Medio Ambiente del Gobierno de España, Teresa Rivera, los alcaldes y representantes municipales mostraron su voluntad de colaboración en el proceso de ejecución de lo recogido en el marco de actuaciones prioritarias para recuperar el mar menor y valoraron positivamente la celebración de este tipo de reuniones. La alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, insistió a la ministra en la necesidad de la paralización de vertidos que se producen desde la Rambla del Albujón, así como la importancia de rebajar cuanto antes el nivel freático. También expuso otros aspectos relacionados directamente con el municipio, como la retirada de fangos y lodos de las playas, y la celeridad que precisan otras actuaciones como la recuperación de la llana y la reconducción de las Ramblas. Hoy concretamente hemos puesto de manifiesto nuestra voluntad de colaboración siempre. Nos hemos preguntado por algunas actuaciones que, como el resto de compañeros, nos preocupa en la Rambla del Albujón, nos preocupa el nivel freático que está muy alto y muy elevado y la presión que hace sobre el mar menor. También hemos pedido colaboración, como siempre, en la retirada de los fangos y los lodos, que es un problema que en San Pedro del Pinatar tenemos desde hace mucho tiempo. Y también hemos pedido celeridad en las actuaciones que concretamente afectan al municipio de San Pedro del Pinatar, como la recuperación de la playa de la llana y aquellas actuaciones de reconducción de Ramblas que nos inundan cada vez que llueve. Se nos ha mostrado una serie de plazos y de compromisos económicos. En el caso de estas dos actuaciones no ha venido reflejado, por lo tanto yo le he pedido a la ministra que se concreten y sobre todo que se dé celeridad porque nuestros vecinos así lo necesitan. Antonio León, alcalde de Torrepacheco, también coincidió en la necesidad de rebajar el nivel freático, ya que este problema está afectando, según apuntó, a las cimentaciones. Se está infiltrando agua a la red de alcantarillado, hecho que afecta también directamente a la agricultura. Desde Torrepacheco hemos reivindicado algunas peticiones que ya tenemos anteriormente, por ejemplo, el problema del nivel freático que tenemos no solo en el pueblo de Torrepacheco, sino también en todo el campo, también la zona norte del municipio de Cartagena. Un nivel freático que está afectando a cimentaciones, que está afectando a los edificios, a los sótanos, que está infiltrando agua en la propia red de alcantarillado, que hace que cuando ese agua llega a la depuradora se pueda depurar, se pueda tratar, el agua salga limpia, pero salga con una salinidad muy elevada que hace imposible que la agricultura pueda reutilizarla, por lo tanto ese agua se pierde. Además, ese nivel freático también es una causa de la entrada de nutrientes en el mar menor porque ese empuje, esa presión enorme del nivel freático hace que de forma subterránea haya una entrada importante de agua. Hemos pedido, reiterado, que ese problema se coja con verdadero interés para intentar solucionar lo lo antes posible. También pidió flexibilidad en cuanto a las obligaciones que se les están exigiendo a los agricultores. Además de reivindicar una vez más soluciones a las inundaciones que sufre el municipio cuando llueve de forma severa. Por su parte, María Dolores Ruiz, alcaldesa accidental de San Javier, se sumó a la petición de bajar el nivel freático y solicitó rapidez, en la medida de lo posible, en las actuaciones previstas a realizar en el municipio, así como que el dinero estipulado directamente para los ayuntamientos tenga su convocatoria cuanto antes. Otros de los temas que preocupan a San Javier son las obras de los diques de contención en la Rambla de Cobatillas, así como la necesidad de ayudas destinadas a agricultores y hosteleros que sufren directamente las consecuencias de la degradación del mar menor. Desde el Ayuntamiento de San Javier le hemos mostrado nuestras inquietudes, nuestros problemas, hemos vuelto a hablar del nivel freático que está muy alto. En San Javier no hay ningún tipo de vertido de aguas freáticas al mar menor, pero efectivamente, como el nivel freático está tan alto, pues se emana directamente en las playas y se puede ver, con lo cual es para nosotros muy importante tanto el corte de suministro de agua por la Rambla de Albujón como que se deprima ese acuífero para evitar tener esos problemas. También le hemos pedido celeridad en cuanto a esas actuaciones, a las actuaciones y el dinero que viene directamente a los ayuntamientos, pues que salga la convocatoria cuanto antes. Estamos realizando los proyectos para hacer esa red separativa, para seguir trabajando en todas esas actuaciones que nosotros desde el municipio, desde nuestras competencias municipales y desde la comunidad autónoma se están trabajando intensamente desde hace ya varios años. Entonces, esta inyección de dinero que por fin nos va a poder venir desde el Ministerio, bueno, pues que sea lo antes posible, que pueda llegar lo antes posible para que podamos subir los proyectos a contratación.